A ver, si la Jessy ya de normal es pesada e insoportable, imaginad ahora que se cree una estrella. El otro día hizo una actuación en directo y ya llegó a casa creyéndose una divaza. ¡Uh, Adris! ¡Despierta! ¡Adris! ¿Qué? 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 Ya estoy aquí. Pues muy bien. Vamos, arrodíllate ante mí. Sí, sí, ahora mismo. No tengo otra cosa que hacer. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hablarme así? Que soy una estrella, ¿eh? Acabo de actuar en un escenario y la gente me quiere. ¡Me ama! ¡Me hidrolatra! Mira, he firmado culos, tetas y hasta un pito. Aunque bueno, ya que estaba como lo tenía y no, pues también lo he convertido en mi cena. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué haces tanto jaleo o estamos intentando dormir? ¡Ay! ¿Te refieres a ti y a... tu monstruoso amigo? ¡Eh, Tommy no es un monstruo! Jeje, no me refería a él. Ay, Joey, por favor. ¿En serio duerme sin nada ahí abajo? ¿Ahora qué lo pienso? Ahora que soy una estrella voy a necesitar un representante de eso. ¡Ah, Joey! ¡Estás contratado! ¡Ah, qué verdad! ¡Ay! ¡Ay, Joey! ¡Vete a la cama que los mayores tenemos que hablar de negocios! ¡Pero...! ¿Y mi pijama? Sí, sí, sí. Mejor así, ¿eh? Que no me distraigo tanto y podemos hablar mejor. Miedo me dan estos dos cuando se juntan para algo. Y bueno, fuera de coñas, sí que es cierto que el otro día actué, actuó la Jessy en un escenario en el Pretubecon que se hizo aquí en Barcelona. Y si no sabéis lo que era el Pretubecon, era el evento predecesor del Tubecon que será en Madrid el 18 de febrero y que yo estaré por ahí. Y en Barcelona pues hicimos un show unos cuantos youtubers de aquí el otro día para dar la entrada calurosa a lo de Madrid. Qué mal me estoy explicando. La cuestión es que pocas veces he actuado en directo delante de un público, en un escenario y todo eso. Pero siempre que lo he hecho, me ha encantado tanto. A mí me encanta muchísimo hacer vídeos y hacer guiones y ponerme delante de la cámara y grabar y ahí disfrazarme y quitarme y ponerme y hacer... Y toda esa locura y luego montarlo y que quede un vídeo súper loco. Pero sí que es verdad que lo que se siente encima de un escenario... Oh dios mío, se va la luz. Ah no, ahora vuelve. Ilumíname, que estoy diciendo algo bonito. Lo que se siente encima de un escenario no se puede comparar con nada y es único. Y creo que he descubierto una de mis pasiones que no conocía porque pocas veces me he subido encima de un escenario. Pero cuando lo he hecho, he sentido un algo tan genial y mira que soy tímido y mira que tal. Y cuando me dicen, pero cuando haces los vídeos muy tímido no eres. Porque soy yo solo, ¿sabes? Delante de una cámara, sí, vale, pero estoy yo solo en la vida. A mí lo que me da tímido es el contacto con personas. ¡Estoy grabando! Perdón. A mí lo que me da timidez es el contacto real con las personas. Entonces, cuando estoy grabando, como estoy solo, pues no hay timidez. Y yo siempre decía eso, porque estoy solo. Pero si cuando estoy delante de un escenario no estoy precisamente solo. Hay un montón de gente mirándome y sigue sin darme vergüenza y lo doy absolutamente todo. Y siento una adrenalina y un adrenalina. Es que se me quitan la capacidad de hablar. Y en realidad lo que pasa es que, bueno, supongo que tengo un montón de inseguridades y por eso soy muy tímido y muy vergonzoso en la vida real. Pero cuando estoy encima de un escenario no es la vida real por mucho que tenga un montón de personas delante. Está claro que lo que me da vergüenza es ser yo mismo. Cuando no soy yo mismo, ¡ah! Te puedo hacer lo que sea. La cuestión es que ¿dónde iba yo con todo esto? Habéis visto cabreado, emocionado. Este vídeo es muy raro. Pues eso, que estoy súper contento de cómo fue el show. De hecho, os voy a enseñar un clip. Si queréis verlo entero os dejo el link en la descripción. Y al mismo tiempo de la gran felicidad que siento por lo bien que fue con el poco tiempo que tuvimos para prepararlo. Muy poco tiempo, ya os digo. Siento una especie de depresión post-show porque fue una cosa de una vez, de un día y ya está. Y realmente sentí una pasión al prepararlo y al hacerlo en directo. Y una motivación que hacía muchísimo tiempo que no sentía por nada. O sea, llevo una época un poco desmotivado de la vida en general. Me encantaría estar de gira todo el rato y hacer un montón de shows y estar en un escenario todo el rato. Y estar con vosotros y luego conoceros y... No sé, la sensación fue tan maravillosa que me mato de que no sea eso siempre. Así que en realidad he hecho este vídeo y me he enrollado tanto rato para concluir con una cosa. Anuncio oficialmente que estar en un escenario y hacer shows con mis locuras es a partir de ahora mi sueño y mi meta en la vida. En fin, muchas gracias por ver este vídeo y muchas gracias por todo vuestro apoyo desde siempre. Si lleváis años o si me empezasteis a apoyar ayer, de verdad muchísimas gracias porque permitís que mis locuras poco a poco pueda llevarlas a nuevos formatos y a nuevas maneras de expresión artística y... Bueno, artística, soy un artista, no soy un payaso, pero un payaso con mucha pasión y... Sí. Gracias por todo, patigados. Pero bueno, ¿cómo debes tú hablarme así? Que soy una estrella, ¿eh? Pero... Ya.